Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os traigo hoy el mazo de Timeless, con el cual más me estoy divirtiendo, sin ningún tipo de dudas. Monoblack de control. Bueno, monoblack midring si queréis decirlo también. Pero bueno, la cuestión es que es un mazo mononegro, que tiene cosas muy clásicas, como son los rituales siniestros que te permiten jugar muy pronto en la partida. Cartas poderosas y cartas muy nuevas, como son el anillo único, por ejemplo, que salió recientemente en la colección del Señor de los Anillos de Magic. Y que, bueno, al principio no parecía demasiado bueno y luego realmente sí, se ha convertido en todo un quebradero de cabeza en múltiples formatos. Por fin en Magic Arena lo podemos disfrutar en un formato como Timeless, en el cual es realmente, como digo, una locura de carta. Más incluso que en formato histórico, yo diría, en mi opinión, por todo lo que hace. Y sobre todo también por su combinación con una carta como es Seoldred, otra carta que es relativamente nueva en Magic. Pero que claro, cada vez que robas cartas ganas vidas, cada vez que el rival roba cartas pierde vidas. Bueno, o sea, es una combinación de dos cartas realmente muy bruta que puedes poner en mesa incluso en el primer turno a base de mana ritual... ¿Dónde está el ritual? Mana ritual, ritual, confiscar pensamientos, Seoldred o anillo o lo que sea. Pues tener primeros turnos brutísimos o dos segundos turnos brutísimos. Y además la protección de los ocho quitacartas que llevamos. Confiscar pensamientos más Inquisición de Kozilek, ¿vale? Entonces, tenemos a modo defensivo, muy buenos quitacartas, a modo win condition, fundamentalmente Seoldred y el anillo único. Luego tenemos buen removal, llevamos cuatro Lilianas que también pueden ser quitacartas además de anticriaturas. A lo cual hay que sumarle cuatro copias de Empujón Fatal que es capaz de matar la mayoría de criaturas del formato. Excepto los Seoldred, la verdad, pero bueno, no, los Seoldred también los puede matar realmente. Pero ya me entendéis, requieren una condición para poder matar un Seoldred. En general matan casi cualquier criatura. Y si no, para eso tienes también los Edictos de Seoldred que además matan Plainswalkers o Fichas o lo que sea. Cualquier cosa molesta que también te puedas encontrar. Bien, cosas antiguas. Venga, vamos a hablar de una cosa antigua. Una cosa antigua es el Tutor Demoníaco. Está restringido a una copia en este formato. Es de las poquitas cartas que está restringida a una sola copia. Y te ayuda a encontrar lo que necesites en cada momento. Incluso un pantano si hace falta. Oye, me falta una tierra. Pues mira, te la buscas y la juegas. Vale, lo que tú necesites, ¿no? Bien, otra de las cartas nuevas que casi la podríamos meter aquí en combinación con el anillo o con el Seoldred. No es que combine, sino que es de las cartas nuevas, pero realmente poderosa y que también gana partidas. El rival te hace inspiración súbita y tú en respuesta, Maestros Arqueros Orcos, ya se la has liado. Esta carta es demasiado bruta, demasiado injusta. Sobre todo en este tipo de formatos que hay tantos robacartas baratos. Porque pensad que tenemos el Brainstorm, es decir, la inspiración súbita por un mana azul robas tres. Luego devuelves dos, vale. Pero lo principal es que robas tres y, bueno, comba no. Destruyes al rival con esto. Se hace Brainstorm, pero también tenemos el Saqueo Infiel, ¿no? El Fadeless Looting, por ejemplo. Que por un mana rojo roba dos. Hay muchas cartas pequeñas baratas de robar una, dos o incluso tres cartas. Y el Maestro Arquero Orco, pues, destruye ese tipo de estrategias y son muy habituales. Carta casi injusta. Se ha hablado incluso de prohibirla en los formatos en los que es legal, al igual que el Anillo Único. Incluso el Seolded se ha hablado de prohibirlo, pero sinceramente el Seolded está muy por debajo de la calidad del Anillo Único o de los Maestros Arqueros Orcos. Bien, luego tenemos las criaturas ya, digamos, recursivas y útiles en forma de Chaman Rito Mortal. ¿Por qué? Porque lo hace todo. Primero, exilia cosas de los cementerios, que puede ser muy útil contra cualquier mazo. Y luego, te puede dar mana o puede hacer perder dos vidas. Entonces, al final, es una carta bastante útil. En este mazo que no llevamos verde, no vas a poder ganar vidas gracias al Chaman, pero se puede meter. La verdad es que se puede... Yo es que las versiones que he estado viendo de este mazo, generalmente no apuestan por llevar tierras dobles o por llevar Fetchlands. Yo creo que es un poco en parte por no perder demasiadas vidas. Hay mazos agresivos muy peligrosos y también puedes perder muchas vidas con el Anillo Único hasta que encuentres un Seolded y empiezas a ganar vidas. Por cierto, con Seolded y Anillo, siempre que robas carta, ganas una vida, ¿vale? Porque pierdes... Bueno, mejor dicho, el Anillo te hace perder una vida por cada carta que robas cada turno, pero por otro lado, siempre que robas carta, el Seolded te da dos vidas, ¿no? Entonces, al final, como digo, con Van muy bien en ese sentido y en Neto, acabas ganando una vida cada vez que activas el Anillo Único con Seolded, que es lo que quería decir, ¿no? Bueno, mazo que es una pasada, me lo estoy pasando genial. Partidas rápidas, ¿por qué? Porque si haces mana, ritual, línea de primer turno, pues el rival se rinde y ya está. Mira, partida que has ganado en un segundo. Ocurren cosas de ese estilo. Lo ocurre muy a menudo. O sales de mana, ritual, inquisición de Kozilek, confiscar pensamientos, le has vaciado la mano y además le dejas en mesa a un chamán rito mortal y ya está, me rindo. Ocurren muy a menudo salidas en las cuales de segundo o tercer turno el rival B, que ya no tiene ninguna opción y se tiene que retirar. Eso está bien también. O sea, no está bien que el Magic se vuelva injusto, pero está bien que algunas partidas se puedan resolver rápidamente. Así que venga, no me detengo más. Como siempre, debajo del vídeo y en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a por esas partidazas. Bueno, vamos con la primera partida y empieza con esas manos locas de doble ritual, doctor demoníaco, que vamos, básicamente podemos hacer lo que queramos, y dobles maestros arqueros orcos. ¿Qué hacemos con esta mano? Desde luego quedármela me la voy a quedar. Y estaría gracioso saber a qué nos enfrentamos. Podríamos hacer el doble ritual al final de su propio turno y meterle dos maestros orcos en la cara. Así que voy a darle turno. Imaginad que sale de maná considerar u optar o brainstorm, inspiración súbita de primer turno, ¿no? Kumano contra Kakazan. De acuerdo. Yo creo que de momento podemos tomárnoslo con calma. Podríamos haber hecho ritual, demoníc... Bueno, vamos a ver un Seoldred de segundo o tercer turno contra este tipo de mazos también puede ser bastante bueno. Él no va a robar cartas extras. Eso parece algo bastante lógico. Así que vamos a hacer demoníc tutor a Seoldred, que es una criatura que le va a poner en serios apuros. Y el siguiente turno sí hacemos el... De hecho, podríamos haber hecho ritual, ritual, demoníc, Seoldred. Nos llegaba para todo. ¿Cómo? Vale. No podemos ganar vidas. Vale, genial. Empezamos bien la partida. Ojo, otro ritual. Vale, pues... Maná. Ritual. Seoldred. Y aún así, podemos hacer al final de su turno... Ritual, ritual. Maestros, maestros. ¿Vale? O sea... Él va a perder vidas con nuestro Seoldred. ¿Vale? Todas las cartas que tenemos en mano se pueden jugar como instantánea. La verdad es que estas de todas las partidas que he jugado que han sido ya bastantes. La mano más loquísima con triple ritual. Todo posiblemente se puede jugar a velocidad instantánea. Si ataca no vamos a bloquear. Prefiero perder dos vidas de este grabado de Kumano. Podríamos matarlo con los maestros arqueros, por cierto. Y de hecho, posiblemente sea una buena idea. Voy a hacerlo, de hecho. Voy a hacerlo. Ritual... Lo vamos a matar porque es que tiene un relámpago en mano. Y si bloqueo con el Seoldred... Ritual, ritual... Mae... Te mato tu grabado de Kumano. Espero que no tenga ningún tipo de truco. ¿Podría tener un truco en mano? No es imposible. Quizás si tiene algo que le dé resistencia nos la podría liar. Esperemos que no sea el caso. Venga, hay otros. Ah, sí vamos sobrados. Te matamos ese grabado de Kumano. Y así no nos entra nada de daño. Y tenemos un 2-2, 2-1-1. No me lo puedo creer que tenía esa carta. Aún así podemos subbloquear. Vale, igualmente. Por ejemplo, con uno de estos que no nos hacen falta. Pillamos 4 daños. Pero el Seolded sigue vivo. Y entonces nosotros vamos a estar muy cerca de ganarle la partida. Sí, vamos a recibir 4 daños. Bajamos a 14. Y hay un vórtice turbulento en mesa. No podemos ganar vidas. 13 vidas. Pero él también va a recibir muchísimo daño. Ese es el plan, esa es la estrategia. Otro Seolded que nos acabamos de robar. No ganamos las vidas. Sí paga uno rojo. Claro, es verdad que no lo he dicho. Que tiene él que pagar un mana rojo para ello. Vale, pues nada, te hacemos... Te quedas a 10. Pierdo otras 2 vidas, se queda 8. Pierdo otra vida más, se queda a 7. Y el siguiente turno podríamos ser letales. Y así ha sido. Vaya partida más absurda y más loca. Bueno, algo que me está pasando muchísimo con este mazo es que las partidas acaban súper rápido. Vale, tenemos una mano inicial. Creo que está bastante bien. Tenemos quita cartas, tenemos los arqueros, el anillo, el chamán. Nos faltaría un removal, realmente un removal de verdad. Pero bueno, nos vale lo que tenemos. Y yo os recomiendo en general empezar con Inquisición de Kozilek antes que el chamán. Porque este es un formato muy loco, muy bestia. En el cual te pueden hacer jugadas muy fuertes de primero, de segundo, de tercer turno. Y con la Inquisición de Kozilek puede que te llegues a quitar ese pequeño problema. Fijaos qué buenos serían los maestros arqueros orcos en este momento. En el que el rival robaba cartas con las baratijas de Misra, ¿no? Habría estado gracioso. ¿Qué le pillamos? Vale, parece... Uy, Tarmogoyf, Ragabán. Al Ragabán lo podemos matar fácilmente porque aguanta uno, pero al Tarmogoyf no. Porque se nos va a ir un poquito las manos y no tenemos fatal push, no tenemos empujón fatal para matarlo. Así que vamos con el Tarmogoyf. Aquí el rival roba carta de baratija. Una lástima no haber pillado las baratijas antes. Como digo, no tiene mana rojo, por cierto. Me acabo de dar cuenta de que no tiene mana rojo para el Ragabán. Vi por hecho que lo iba a tener en forma de Fetchland o de tierra o de lo que fuese, pero no era el caso. Aquí hacemos como que no tenemos nada y esperamos a jugar al final de su turno los maestros arqueros élficos. Vale, un Oco que no me esperaba. Y sigue sin mana... Bueno, ahora ya tiene mana rojo, ¿vale? Nos da turno. Vamos con los maestros arqueros élficos. Ya sé que ahora mismo, pues ya como que es un poquito tarde para aprovecharlos. Quizás el daño se lo podríamos haber hecho a Oco. Quizás habría sido más inteligente, pero no os preocupéis porque ya estoy yo aquí para topdekear lo que haga falta. Le vamos a hacer sacrificar ese Planeswalker. Esto es. Pocas veces le hace sacrificar Planeswalker. Y vamos a jugar también el chamán, de modo que él tiene opciones, ¿vale? Con el relámpago nos puede matar el chamán o nos puede matar al maestro arquero orco. Pero no puede matarlo todo salvo que tenga dos relámpagos, que puede ser porque hay dos cartas desconocidas en su mano. Siguiente turno. Vamos a por el anillo único y empieza la fiesta, ¿vale? Ragaban que podemos matar con el siguiente maestro. Maestro arquero orco. Demonic tutor. ¡Wow! Yo diría... Tiene el relámpago, ¿vale? Nosotros tenemos el chamán que quiero utilizar. ¿Sabéis qué? Vamos a por él. Voy a matarle ya al ragaban. Voy a hacer que si tiene un robacartas lo tire antes. No conocía este counter. Rapapolvo. Por un mana azul, contrarrestar el hechizo de criatura objetivo con fuerza o resistencia de dos o menos. Es una carta que evidentemente están jugando para contrarrestar al maestro arquero orco, ¿no? Que es una carta muy buena. Bien, pues podríamos hacer Demonic tutor, pero no merece mucho la pena. Así que yo creo que... Exiliar una carta de su cementero tampoco es que sea precisamente una locura, ¿no? Bueno. Es que lleva de todo, ¿eh? Lleva robacartas. Estaba pensando si matarle el ragaban. O sea, es decir, si bloquear con el 1-1 o no. Vamos a hacer Demonic tutor. Vamos a buscarnos un shielded para combinar con este anillo único. Es cierto que llevas cuatro anillos y que llevas cuatro shielded. Quizás Liliana también habría sido una buena opción. O sea, tarde o temprano acabaremos robando un segundo anillo o un segundo shielded. Pero mira, nos lo ponemos ya en mano. Hacerle perder dos vidas exiliando un instantáneo o un conjuro de su cementerio, pues tampoco es que sea súper mega prioritario. Tiene dos cartas en mano. No ha jugado nada, no ha atacado, no ha hecho nada. Tiene un contrahechizo en mano. Vale, me preocupa un poquito y creo que nos la puede liar un poco. Voy a empezar con el anillo, a ver si nos lo contrarresta o a ver qué hace. Yo creo que nos lo va a contrarrestar. Ahí está, además con un hard counter, el contrahechizo típico histórico. Yo creo que él no está en disposición de andar bloqueando. Sí bloquea, por mí encantado. Tira el relámpago, tarde o temprano ese relámpago se iba a ir a ese chamán. Así que ha dicho, venga ya, deja ya de hacer el tonto. Y otro, Oko. Vale, el problema de Oko es que todo lo puede chafar. Hasta un shielded o... Vale, empieza convirtiéndose en un 3-3. Así que empieza las embestidas por su parte. Y nosotros tenemos que intentar empezar a plantearnos cómo matar ese Oko antes de que convierta algo en un 3-3. Vale, por ejemplo, el shielded, que me fastediría un poquillo. No sé cuántas robacartas lleva este jugador, pero tenemos que bajar a ese Oko. Así que vamos a por él. Y yo creo que vamos a hacer doble jugada. Yo creo que va a hacer shielded, que tenemos 4. Vale, otro relámpago. Tenemos 4 shielded. Es posible que acabemos robando otro, o un anillo, o algo. Y él no tiene nada más, ¿vale? Entonces, vamos con el chamán. Vamos con shielded. Vamos con todo. Y el siguiente turno, a lo mejor incluso hasta podemos empezar a robar cartas con el castillo de nimbo oscuro. Y nuestras 17 vidas con un shielded, que son suficientes. Lo primero que va a chafarnos es shielded con loco. Ahí está. Pero bueno, es un 3-3. O sea, algo es algo. Y no ataca. Cuidado, sorpresa. Sorpresa en las gaunas. Le damos a forzar a sacrificar criatura, lógicamente. O a descartar carta. Y le damos a descartar la carta de la mano, que me da un poquito de miedo. Aunque posiblemente sea un contrahechizo. El cual nos contrarresta la propia Liliana, efectivamente. Así que, bueno. Nuestro shielded no hace nada. Vamos a gastarlo en simplemente intentar atacar un poquito a ese oco. Que va a estar molestando todo el rato. Intercambiamos. Que bueno, ese oco, ¿verdad? Le ha salido gratis al rival. Y aquí, pues, nada más. Damos turno. Vamos a ver. Pondrá ficha de comida. Cómo frena, ¿eh? Ficha de comida, efectivamente. Tierra, por su parte. Que sacrifica para ahorrar una carta. Islote ardiente. Y nosotros, bueno. Vamos a empezar a hacerle perder vidas, ¿vale? Con el chamán. Como aquí ya no hay más que hacer. Venga. Pierdes dos viditas. Quítate un relámpago de esos. Quizás podríamos haberle quitado los contrahechizos. Porque llevará también al snapcaster mage. Le quedan 13. A nosotros 17. Tenemos un bloqueador. ¿Vale? Roba carta. Nosotros vamos a empezar a robar cartas con el castillo de nimb oscuro. Pero ya. Ahí está. Nos viene genial. Una vidita a cambio de un shielded. No está nada mal. Te lo compro. No vamos a atacar. Nos quedamos bloqueando al ragabán. Para que nos saque ventaja. Y este shielded cuando es el siguiente. Cuando entre el siguiente turno. El shield. Madre mía. Otro relámpago. Cuando entre el shielded del siguiente turno. Nos lo va a convertir otra vez en un 3-3. Mientras haya un oko en mesa. Nosotros lo vamos a tener bastante complicado. Tenemos la ventaja de robar dos cartas por turno. Me he preocupado mucho por el ragabán. Pero ya veis que la preocupación no es el ragabán. Es oko. Nuestro mazo. Es un mazo de control. Pero se basa en seolded. ¿No? Entonces. Ah. Nos ha intercambiado el 1-1. Para que entre el ragabán. Y ha sacado un pantano. Bien. Eso está bien. 10 vidas le quedan. ¿Qué robos? Necesitamos múltiples robos. Yo creo en un turno. Un anillo estaría bastante bien. Este es de los peros robos que podíamos hacer. Vale. ¿Sabéis la parte positiva de seolded? Que si nos lo convierte en un 3-3. Pues tampoco es el fin del mundo. Confiscar pensamientos que no hace nada lo guardamos para más adelante. Y no podemos activar tampoco el castillo este turno. 8 vidas le quedan. Nos lo convierte en un 3-3. Un 3-3 no está mal como digo porque bloquea bien a sus criaturas. Te lo compro. Y ganaremos 3 vidas con la ficha de comida porque nosotros no le... Arroba muchísimas tiras el oponente. Nosotros no podemos aprovechar para nada estas vidas. Pero sí vamos a perder vidas. Si atacamos con seolded a Oko debería hacer doble block. Me imagino. Joder, qué malos robos, eh. Oko es la clave de su partida. Así que intercambiamos. Lo va a salvar, lógicamente. Tiene que hacerlo. Vale. Lo salva con un bloqueo sencillo. No me lo esperaba. Y aquí ahora nosotros qué hacemos. Estos robos son malos pero es que es inevitable que acabes robando quitacartas en un mazo que lleva 8 quitacartas. Un anillito. Vale. Hemos perdido unas pocas vidas. Nos va a entrar el ragabán. Pero creo que es lo que teníamos que hacer. Creo que teníamos que forzar un poco a ver si él hacía el doble block con el ragabán que no ha hecho. Y siguiente turno quizás el anillo nos pueda dar un poquito más de vida. Vale. Vamos a ver qué es lo que saca un pantano. Bueno, estamos teniendo mucha suerte. No me la merezco. Esta partida estamos teniendo mucha suerte. Él está robando muchas tierras. Y ahí viene un goyf grandecito. Ese goyf ya me preocupa un poco más. Vale. No tiene cartas en mano. Tenemos un 3-3. Que no hace nada. Como es obvio. Tenemos que hacer el anillo. Tenemos que robar cartas. Tenemos protección un turno. Llevamos 4 anillos en el mazo. Quedan 36 cartas. Ritual. Hombre, podríamos hacer ritual. Gastar cartas de la mano. Y robar cartas con el castillo de Nimboscuro. Pero como tenemos un turno gratis, podríamos decir. Bueno, voy a vaciar quizás una carta de la mano, ¿verdad? No, no me la voy a vaciar. Voy a esperar a ver si tiene alguna carta en mano para empezar a hacer este tipo de cosas. Vale. Tenemos protección contra todo, así que este turno no nos puede hacer nada. Ah, bueno, convierte el anillo con Oco en un 3-3. Vale. No me parece nada mal. Nosotros seguimos teniendo protección. Y sigue sin cartas en mano porque ha vuelto a robar tierra. Nos ataca con el 3-3. Vale. Es un bloqueo sencillo, obvio y claro como nos está destruyendo ese Oco. Turno tras turno, turno tras turno, convirtiendo criaturas en 3-3. Robamos tierra. Vale. Mana. Ritual. Tenemos dos cartas en mano. Voy a gastarme la Inquisición de Kozilek, aunque no hace nada, obviamente. Y tenemos dos manás en el pool. Vamos a robar carta con el Castillo de Nimboscuro. Nos sobran 5 de maná. Muy bien. Un pantano. Nos pega de 6 el Goif. Estamos muertos, eh. Me he guardado el confiscar pensamientos. Me hace perder otras dos vidas, pero ahora si en algún turno se queda carta en mano, posiblemente fuese un contrahechizo o algo similar. Y necesitábamos ver esa carta de la mano. Entonces aquí ataca con todo porque ya no tiene nada que perder. De hecho nos quedamos a 1 de vida. Y nada, bien jugado por su parte. Nada, esta partida nos ha ganado un mazo, básicamente una Temur Mitrange. Es un mazo con Oco, con trachizos y buenas criaturas. Ah, hemos robado muchísimas tierras. Muchísimas tierras. A ver qué tenías en mano. Me muero, no me importa. Un contrahechizo. Mira si lo tenía. Deja que se resuelva para que perdamos la partida. Ay, ay, ay. Qué mal, no hemos podido hacer nada. Bueno, la verdad es que con este mazo me lo estoy pasando genial. Las partidas suelen durar poco, bien porque el rival se rinde, o bien porque te vacías la mano y te has quedado con nada. Pero yo creo que esta mano nos la vamos a quedar. Y vamos a ver si hacemos anillo de segundo turno y empezamos a robar cartas. El rival ha hecho un mulligan. Y nosotros tenemos muchas tierras en mano, es cierto. Tenemos 4 tierras más el ritual siniestro. Ojalá haga mana bicho. Y al menos le podamos matar el bicho y digamos, mira, pues ya le hemos sacado un poco de partido a esta mano. Bueno, isla, puede que tenga algún tipo de contrahechizo de coste 1. Esperemos que no sea el caso. Mira, ante ese temor voy a hacer Inquisición de Cozileca antes de nada. A ver a qué nos enfrentamos antes de meterle el anillo en la mesa. Stifle, Mareas Propagantes, Luna de Sangre, Relámpago y Reprimir. Vale, tiene Relámpago y 2 Reprimir. El Reprimir no es especialmente bueno contra nosotros, aunque puede contrarrestar la habilidad de un Planeswalker, por ejemplo. Creo que le voy a quitar el Relámpago, lo demás nos da un poquito igual. Hombre, esto le da ventaja de cartas porque roba, pero se gira. Vamos a quitarle el Relámpago, que nos mata las criaturas pequeñas que lleva el mazo, que no son pocas. Bueno, tampoco es que sean muchísimas, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el Chamán de Rito Mortal, que no me gustaría que lo matase, y los Maestros Arqueros Orcos, que tampoco están nada mal contra un mazo como el suyo, que seguramente tendrá varios roba-cartes. Bueno, nuestro Pantano e Isla, nunca he visto antes. Ojito, Seoldred o... Anillo Único. Vamos a... Lo que pasa es que es un turno tan desaprovechado por nuestra parte, pero como el rival está girado y seguramente debe contrahechizos, creo que merece la pena. ¿Anillo o Seoldred? Voy a hacer anillo. Y vamos a robar porque a lo mejor encontramos un Quitacartas, ¿vale? El mazo lleva ocho Quitacartas, no es difícil que encontremos uno. No, hemos encontrado otro anillo. Creo que a esa hora debemos tirar el Seoldred primero, y ya luego anillos y anillos, ¿no? Vale, vamos a ver qué es lo que juega a continuación. Ragabán con prisa. Eso está bastante bien. El cual se muere. Pobre... Oh, pobrechito, pobrechito. Que se ha muerto ese Ragabán. Recibimos un daño, pero ya a partir de aquí, si este Seoldred entra... Sí, vamos, va a entrar porque no tiene mana para evitarlo. Ganamos vidas, robamos cartas extras, la partida está ganada. Este combo... Stifled, ¿vale? Este combo de Seoldred más anillo es absolutamente bestial. Obviamente tiene dos reprimidos y va a gastar. Y partida, pero ya vamos a jugar otra más, que esta ha sido rapidísima, como os decía. Venga, va a una partida más, que son muy rápidas algunas de ellas. Esta mano me gusta. Como os digo, creo que es mejor salir con Inquisición de Kozilek. Primero, ¿vale? Para quitarle alguna carta barata, y luego el confiscar pensamientos. Y luego el Chamán, ¿vale? Lo último de estas cosas, ¿no? Además salimos nosotros. Mano de costes 1 y 2. Es una mano bastante buena, con dos pantanos, que es exactamente lo que necesitas, ¿no? Vale, tiene de compañero Lurrus, así que posiblemente... Ahí va, Oráculo de Tasa. Es un mazo de combo con Oráculo de Tasa. Lleva Inquisición de Kozilek, que ya os digo que nos la va a querer tirar. Y sed el Jefe de Sangre, con el cual nos matará el Chamán. Entonces, yo creo... Él lleva muchos robacartas. Le voy a quitar la Inquisición. Y el Oráculo de Tasa, ya veremos si lo podemos matar. No Corre Prisa, es un mazo de combo con Oráculo de Tasa y con el Tainted Pack. Vamos a ver otra vez su mano y ya metemos el Chamán. Yo creo que le voy a quitar el Anticriaturas, para que el Chamán se quede en mesa. Ese Chamán nos puede dar grandes alegrías. Me queda el controlador con valor de mana de uno o menos. Cuidado, con esto nos quita el Chamán, ¿eh? Nadie piensa en eso. Entonces, o nos lo mata, o nos lo roba. ¿Qué preferís? Ninguna de las dos opciones me gusta demasiado, ¿eh? No creo que el Oráculo de Tasa lo vaya a jugar pronto. Uf. Con esto también lo mata, ¿vale? Le voy a quitar el Amuleto Archimago, yo creo. No, le voy a quitar a ese Jefe de Sangre. Que haga él lo que quiera. Esto requiere triple azul, ¿vale? El Amuleto Archimago. Si algún día nos quita el Chamán, tenemos anticriaturas para poder matarlo. Y ya veremos cómo... Ya veremos qué pasa de aquí hasta ese punto, ¿no? Triple azul. De momento ha buscado un Trioma. El Salón de Xander, rojo, azul, negra. Es un mazo Grixis. Posiblemente lleve también Death Shadow. Bueno, es que es un mazo que lleva una copia de cada, ¿no? Entonces, para aprovechar el pacto. Y nosotros aquí simplemente no vamos a hacer nada. Nos quedamos esperando. Con esto puede robar dos cartas, por ejemplo. Más adelante no creo que lo vaya a hacer. El ahogar en el lago contra esta. El hechizo objetivo de coste menor o igual a la cantidad de cartas en el cementerio de su controlador. Vale, roba dos cartas. Pues mira, tenemos en el cementerio dos cartas. Entonces, vamos a tirarle en respuesta a estos maestros arqueros orcos a que él quiera robar dos cartas y... La que te va a caer, claro. Le hacemos un daño. O sea, es decir, aquí va a pillar otros dos daños. Va a crecer la cosa esta. El ejército orco. Esta carta está rotísima. Rotísima en todos los formatos. El anillo y los maestros arqueros orcos son dos cartas del Señor de los Anillos que sacaron que al principio no parecían demasiado buenas y luego cuando las pones en práctica prácticamente en cualquier formato ya sea Vintage, Legacy, Commander, Modern y ahora también en Magic Arena gracias a Alquimia en su momento, a Histórico, mejor dicho. Y ahora Timeless, Intemporal. Ya está, ya hemos ganado. ¿Qué carta podrás querer jugar desde aquí? Voy a quitar el pack. No sé. Vamos a atacar con estos dos y vamos a seguir con el mismo plan, ¿vale? Maestros arqueros orcos al final de su turno y dos vidas que quitamos con el chamán. Y la partida parece que está prácticamente en nuestro bolsillo. Haga lo que haga, ¿no? Si nos quiere robar el chamán con el armónito de archimago tiene que pagar triple azul que como os comentaba antes era un problema. No tiene triple azul, ahora sí pero el cañón de los muertos no le valía. El cañón de los muertos es la carta más buena, ¿eh? Tenemos en el cementerio solo dos cartas. Tiramos a otros maestros arqueros orcos porque ya significan daño letal, creo, salvo que tenga algo. Bueno, nos puede robar la criatura a velocidad instantánea, por cierto. Eso sí. Y le hacemos perder otras dos vidas más. Nosotros podemos girarla en respuesta la criatura, de acuerdo, a que nos la robe. De hecho, posiblemente lo debería hacer ahora que está girada. Pues no, no lo hace. Así que vamos simplemente a atacar. A ver qué tiene que no sepamos. Bueno, esto también destruye, claro. Bueno, claro, nos podía quitar el token, el 4-4. No había pensado en eso. Te coste uno o menos. Se ha girado por completo. Nosotros podemos simplemente matárselo, por ejemplo, que sacrifique una ficha. Tal vez no se crea una ficha de criatura. Y pegamos de dos. Más las dos vidas que pierde del chamán. Y además así, ir quitando cartas del cementerio siempre es bueno porque seguramente lleva alguna carta que interactúe con cementerio. Esperemos no perder la partida que ahora nos haga Painted Pack, Oráculo de Taza y te gana. Es que es un combo de dos cartas, solo requiere cuatro de maná. Y es demasiado bueno. Bueno, no quiero ni pensarlo, ¿eh? Pierde dos vidas más. Es letal ahora mismo. Ahora ya sí que sí. No le quito el saque de infiel porque al fin y al cabo es una carta de robar cartas con la cual moriría, ¿no? Gracias a los maestros arqueros estos. Vale, se ve forzado a matarnos uno de esos maestros arqueros porque si no pierde y aún así le hacemos uno y dos, tres y pierde la partida. El mazo es buenísimo. Es muy rápido. Tiene salidas súper explosivas ante las cuales muchos rivales se rinden, haces maná, ritual, ritual. Ocurre. Seoldred. Bueno, confiscar pensamientos, Seoldred y cosas así bastante absurdas de primer turno, de segundo turno. Ya lo habéis visto. El mazo es súper divertido. De verdad que me encanta. Monoblack con todo. Tiene algunas cositas que te recuerdan a los tiempos de antaño del Magic, del ritual siniestro y todo este tipo de cosas y del Magic moderno como son esos Seoldred, ¿no? Lo conjuga todo y del Magic de entre medias, del Magic de cuando Magic tenía 15 años, hace 15 años de eso ya, que son las Lilianas, ¿no? Por ejemplo. No sé si Liliana tiene ya 15 años pero no le quedará mucho si aún no los tiene. Debe estar cerca, ¿no? Y nada, me lo he pasado genial. Este mazo es súper mega recomendado. Debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena como siempre. Se agradece un montón el apoyo que me dais cada día y me alegro un montón de la enorme acogida y gran recibimiento que ha recibido el formato Timeless Intemporal porque para mí ha sido una grandísima alegría y para vosotros me alegro de que también haya sido así. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!